Yo propongo como pedagogía la que usaba mi madre cuando me quería explicar algo. ¡Dos hostias! ¡Dos hostias! ¡Dos hostias! Hola everyone, bienvenidos a un nuevo vídeo, a la carrera. Bueno, antes que nada, quiero anunciaros que por fin me he hecho un Patreon. Es muy básico de momento, prácticamente sigo las recomendaciones del propio Patreon. Quiero deciros que con el tiempo lo iré mejorando y sofisticando cada vez más, con nuevas recompensas, nuevos servicios y cosas interesantes que tengo en la cabeza. Pero de momento vamos poquito a poco. Y nada, aquí tenéis el enlace, os lo dejo también en la descripción y en el primer comentario fijado. La razón por la que me lo he hecho, casi todos mis vídeos me los desmonetizan por los temas que trato. Tengo que hablar en código para que no me lo bloqueen. Me lleva mucho trabajo hacer los vídeos y necesito otros trabajos para poder salir adelante. Y yo creo que con vuestra ayuda podrías dedicarle más tiempo y mejoraría mucho la calidad del canal. Así que, ahí os esperáis. Y ahora empezamos con el vídeo. Os había dicho que si queríais, os iba a preparar un vídeo recopilatorio con todas las contradicciones de estos presentadores de pacotilla, ¿no? Que han ido diciendo durante todo este tiempo, ¿no? Que llevamos con el bicho. Este no es ese vídeo. Lo estoy haciendo todavía porque ya os digo que me llevo un poco de tiempo. Y quiero editarlo bien y quiero hacer un buen trabajo. Pero claro, mientras me estoy documentando, me pongo de muy mala leche. Porque voy descubriendo fragmentos nuevos de vídeos que me van mandando y me cabrea. Entonces, este no es ese vídeo recopilatorio que os había dicho. Lo estoy preparando todavía y esta semana lo tendréis. Si venís del futuro y queréis ver el vídeo recopilatorio, os lo dejo aquí. Pero mientras tanto os hago este para que no os quedéis sin contenido. Es alucinante lo que voy viendo por ahí, tío. La inmensa campaña que están haciendo desde los medios de comunicación para que la gente se ponga al clavo. Cosa que quiero que quede muy clara. No estoy en contra de que la gente se ponga al clavo, ¿eh? En absoluto. Porque luego me llaman de todo, por aquí. No, 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 no va por ahí el rollo, ¿eh? No estoy en contra de que la gente lo haga. Además, me parece que si se cree que esto es una solución o un paso más para lograr estar como antes, me parece correcto que se diga. Si se cree en ello, me parece correcto que se diga. Con mensajes positivos. Pero no es lo que está ocurriendo. Y eso es lo que critico yo aquí. Y no lo está haciendo ninguna cadena de televisión. Ninguna. Ninguna. Y no lo está haciendo ningún presentador. Ninguno. Iker Jiménez, un poco. Que sí lleva gente más diversa de pensamiento. Qué curioso, ¿eh? La diversidad. Lo que hemos dicho siempre. Ellos que van de diversos por la vida. Hay 100.000 géneros sexuales distintos. Hay 100.000 colores diferentes de piel. Pero maneras de pensar hay dos. La suya y otra que no sea la suya. Y lo acojonante de todo esto es que cuando van a los programas de televisión y dicen cosas de estas, no hay nadie que les chiste. No hay nadie del público. No hay ningún invitado en la mesa que les diga, te estás pasando de la raya, macho. Con seriedad. ¿Sabes lo que veo? Todo lo contrario. Complicidad por parte del público que le están poniendo el cartelito de aplauso. Se lo encienden, aplauden, le encienden el cartelito de oh y ellos dicen oh. Les encienden el cartelito de risas y ellos se ríen. Eso es el público de hoy en día, ¿no? ¿Qué va a estos programas? ¿No? ¿Estos están hablando en serio? ¿Estos se lo toman en serio? ¿De verdad? Como este tío que se llama Miguel Lago, creo que se llama, ¿no? Miguel Lago. Digo que creo que es Miguel Lago porque como tiene dos humoristas y los dos me parecen iguales, no sé quién es quién y no sé cómo se llaman. Pero bueno, creo que es Miguel Lago. Si no es así, rectificaré. El que dice esto. Tecnológicamente incluso más compleja, pero que al final lo hemos implementado precisamente por la salud. Por la salud pública. Es un tema de salud pública. Y no podemos decidir que, pues esto, los no vacunados no entren en los sitios de repente. No decimos... Bueno, yuk, yuk. No decimos... Buen, yuk, yuk. No decimos... Buen, yuk, yuk. A estos cuatro millones y medio, mientras duermen, como hacían con M.A. en el equipo AOSA. Sí, y con trucos, con cervatanas. Ponemos a sanitarios ahora con cervatanas. Yo propongo como pedagogía la que usaba mi madre cuando me quería explicar algo. Dos hostias. Dos hostias. Dos hostias. Bueno, igual, si empezamos a poner una pegatina a los que tal y los vamos con la calle. ¿Tú qué te pasa? Suena un poco... ¿Tú qué te pasa? Abandonaron antivacunas en el monte. ¿Táñer? ¿Disparar? ¿Dar dos hostias? ¿Marcarles con una pegatina? Luego viene Aitor, un abogado contra la demagogia, y te pone la carita colorada, en directo. Y tú agachas la cabecita, con las gafas, agachas la cabecita, medio llorando, y le dices que en la demanda no está escrito que todo esto que se dice está dentro de un contexto de humor. ¿Y sabes qué? Que no es cierto. No es cierto. Te estás escudando, como muy bien dice Aitor, en el humor, para intentar salir ileso. Porque intentas convertir esto en un problema de libertad de expresión. Y no es eso lo que ocurre. Lo que habéis hecho tú y todos los tuyos, los tuyos me refiero, los presentadores y la gente que trabajáis en los medios de comunicación, es haber creado artificialmente un colectivo, que es el colectivo de los que no quieren clavarse. Y eso no es un colectivo organizado que intente sacarle dinero al Estado, como los colectivos que tú defiendes, de hecho. No. Es un colectivo que vosotros habéis señalado desde un principio, que habéis fabricado para poder lanzar el mensaje de que son unos apestados y unos infecciosos. Y no, chato, no. La gente que no se ha clavado no es infecciosa, no contagia nada. El que contagia es el que tiene el bicho, no el que no está clavado. Una pregunta muy sencilla, ¿se puede estar sano sin haber sido clavado? ¿A que sí? ¿A que se puede hacer? ¿Y por qué estás diciendo que esa gente contagia? Si está sana. Esto no se hace en un contexto de humor. Os lo estáis tomando a cachondeo, que es distinto. Tomárselo a cachondeo que tomárselo con humor. Estáis actuando contra un sector de la población que habéis catalogado para señalarles, para reíros de ellos y para obligarles a que hagan algo que no quieren hacer. Que tienen todo el derecho del mundo a no hacerlo. El chico este de Pantomima Full, que hizo un monólogo sobre los gitanos y luego salió pidiendo disculpas porque se le echó la comunidad gitana encima. Y todos los de izquierdas, colectivistas y populistas. Eso sí es humor. Eso sí está trabajado. Eso sí es humor. Porque sí, ¿se estaba metiendo con un colectivo? Sí, se estaba metiendo con un colectivo. Pero no ha fabricado él ese colectivo para reírse de ellos. Él señala en su monólogo los clichés que todo el mundo conoce sobre ese colectivo. Además fue creativo a la hora de hacerlo. Si hay un trabajo desarrollado ahí para hacer reír, que ese es el propósito del humor, hacer reír, vuestro propósito no es hacer reír. ¿No pretendéis que los demás se rían con lo que decís? ¿Pretendéis que los demás insulten y señalen a la gente que no actúa como vosotros queréis? ¿Pero de qué vas? ¿Pero de qué vas? ¿Dos hostias dices tú que hay que darle a esa gente? ¿Qué pasa? ¿Que pones el rollo de como decía mi madre y tal? ¿Pedagogía de mi madre o algo así dices, no? Y lo dices así en tono de ¡DOS hostias! Lo escondes en un chiste. Escondes el mensaje en un chiste. Pero no estáis haciendo humor. Que en los medios de comunicación se esté atacando a un sector de la población por ejercer sus derechos es algo muy serio. No es para que tomárselo a cachondeo. Además vais como con ironía. Uy, pobrecito, es que a lo mejor le va a sentar mal. Pero tú ¿de qué vas? ¿Pero de qué vais? Si es que además ni siquiera sabéis utilizar la ironía de forma correcta, como un elemento de humor. Ni siquiera sabéis hacerlo. Como un elemento artístico. Si sois mediocres hasta para lo que sabéis hacer. La ironía se utilizaba sobre todo antiguamente para vencer la censura. Para poder criticar a la gente que tenía el poder y no se le permitía hacerlo por la censura. Y de ahí viene la ironía ingeniosa. Para que no se le pudiera acusar a esa persona de que estaba insultando o criticando a la gente que tenía el poder. Porque la intención la pone el que escucha. Y vosotros, que estáis a favor del poder, que estáis comprados por el poder, que sois la propaganda del poder, utilizáis la ironía para reíros de la gente. Además de una minoría. ¿Qué pasa si yo digo en este vídeo ahora mismo, oye, esos cuatro millones de personas que han decidido no ponerse el clavo, cuando veáis a uno de estos presentadores por la calle, en algún restaurante, en algún cine, en alguna discoteca, o caminando simplemente por la calle, acérquense a ellos y peguenle dos hostias. ¿Un correctivo? Pero no una paliza. No una paliza. Un par de hostias. Para que aprendan, para que entiendan que lo que hacen en la televisión no se puede hacer, para que maduren, que son tíos de 50 años que se comportan como niñatos. Y a los niñatos, en ocasiones, se les enseña pegándoles dos hostias. Como muy bien ha dicho Miguel Lago en el programa. ¿Y sabéis qué? Que para los cuatro millones de personas que no se han clavao, todos los presentadores y todos los faranduleros que salís por la televisión, sois minoría, ¿eh? ¿Qué te parece si le digo eso a la gente? ¿Qué te parece si lanzo yo ese mensaje aquí? ¿Qué te parece? ¿Te mola? Hacedles la vida imposible a esta gente. Complicadles la vida. Que a la vez que vayan a un sitio, insultadles, gritadles, escrachearles y pegadles dos hostias. Que no puedan caminar por la calle esta gente. Que no puedan ir a ningún bar. Que sientan miedo. Que no puedan disfrutar del ocio nocturno. Porque ¿sabéis qué pasa? Que como se acerque uno que no está clavao a pegaros dos hostias, todos los que estén alrededor, aunque sí estén a favor del clavo, nos van a defender. Así que ¿qué vais a hacer? ¿Qué te parece si lanzo yo este mensaje? ¿Qué te parece? Porque la parte de la población mediática que sí es privilegiada, sois vosotros. ¿Y sabéis qué? Sois una gran minoría. Así que no le toquéis los cojones al resto de la gente. A ver si se le van a cruzar los cables y van a ir a por vosotros. Y sí que vais a tener un problema, ¿eh? ¿No estáis de acuerdo con que sea opcional el clavo? Me parece bien. Debatidlo en la televisión. Debatidlo en los programas. Traed gente que sí, traed gente que no. Y sacad conclusiones. Y si queréis mandar el mensaje porque vosotros creéis, porque por vuestra línea editorial, que también tenéis derecho a tenerla, creéis que debéis mandar el mensaje de estar a favor del clavo, mandadlo. Mandad el mensaje de que hay que estar a favor del clavo. Bien. No os metáis con la gente que no opina como vosotros. Y que está ejerciendo su derecho, además. Mandad mensajes a favor sobre las políticas, sobre las ideas, y no en contra de la gente que está ejerciendo su derecho. A mí no me gusta Bildu. Y yo estoy en contra de Bildu. Yo estoy en contra de los independentistas catalanes. De los políticos independentistas catalanes. Pero yo no me meto con la gente que les vota. En ninguno de mis vídeos me meto con la gente que les vota. Porque estar en su derecho a votar a un partido que es legal, para mí no tendría que serlo. Pero hoy por hoy lo es. Y la gente está su derecho de votarlo. Y ¿sabes qué pasa? Que la gente puede cambiar de opinión. Y siguen siendo los mismos. Porque a diferencia de la gente como tú, no se identifican solamente con una sola característica. No se ponen una sola etiqueta. La gente tiene más virtudes. Como para que a alguien como tú se le ocurra señalarlos. Hay gente que vota a Bildu, sí. Y yo no iría a señalarlos. Ni a meterme con ellos porque lo hagan. Me meto con el partido que ellos votan. Porque me parecen los verdaderos caraduras. No ellos. Porque hoy pueden votar a Bildu y mañana votar a otra cosa. O no votar. Porque también estarían en su derecho. Yo no me meto con la gente que vota a Podemos. Me meto con los de Podemos. Con los del partido. Yo no estoy a favor del aborto. A mí no me gusta ver que la gente diga he abortado como si se estuviera quitando un juanete del pie. Pero tienen derecho a hacerlo. Y sus motivos tendrán. ¿Hay irresponsables que abortan? Sí, hay irresponsables que abortan. Pero también los hay responsables. Porque yo no catalogo a las personas como abortistas o no abortistas. Están ejerciendo un derecho. Yo no estoy a favor de la eutanasia. Bueno, no lo sé. No tengo desarrollada todavía la opinión entera. Porque tengo partes que sí y partes que no. Pero digamos que va ganando el no. Entiendo que haya gente que esté a favor. Y si hoy en día alguien quiere ejercer su derecho, que lo ejerza. Yo no me voy a meter con esa persona. No los voy a colectivizar a los eutanasianos y decirles que lo señalen por la calle. Yo puedo decir mi opinión sobre el tema. Pero no voy a señalar a la gente que lo hace. Que ejerce su derecho. Porque hoy por hoy lo es. ¿Estás a favor de que la gente se clave? Dilo. Extiende el mensaje. Que también tienes derecho. No te metas con la gente que no lo hace. Dos hostias. Humor. Pues poco más que decir. Esta semana vais a tener el vídeo, ¿vale? Si queréis un anticipo, os recomiendo el vídeo de Infoblogger. Que lo ha sacado, os lo dejo aquí. ¿Vale? Que ahí habla de ciertas cosas que yo también voy a hablar en mi vídeo. O sea, hemos puesto ejemplos comunes. Pero hay cosas que él ha encontrado que yo no y al revés. O sea, que pueden ser complementarios. Si queréis un adelanto, ved el vídeo de Infoblogger. Que además, al parecer, se lo han ocultado en YouTube. Porque ya sabéis por qué. Y el martes, bueno, no sé cuándo estaréis viendo este vídeo. Pero el martes 30 de noviembre. 30 de noviembre, ¿no? El martes. No sé qué día soy, maldita sea. Tengo una entrevista con un abogado contra la demagogia. Aitor, a las 10. En este mismo canal, ¿vale? No os lo perdáis. Vamos a hablar de todo esto. Vamos a hablar de su cara a cara con Risto Mejide. Y bueno, y le conoceremos un poco más. Va a ser una charla distendida. Os va a gustar. Martes, 30 de noviembre. En mi canal, a las 10. Si venís del futuro, os dejo la entrevista por aquí también. Para que vayáis a verla. Y nada, recordad que tengo Patreon. Si queréis pasar por ahí también, os lo agradeceré. Y poco más que decir, chicos. Esperad el vídeo que os va a gustar. Que tengáis una buena tarde. Y un besito grande. Chao.